No, esto 5 años tiene Pasado por alto Tanto de la Liga Estarán con la casaca número 12 Jerónimo Aguirre Juan Pablo 18 El único cambio Estarán con el campo de acción Con la diversión que se está en control Con este campeonato es bonito Así vemos el uno negro El uno rojo Y también de todos los martínez por eso Porque comparten valores más O sea, de... ...se viene para vivir Una nueva final de la Liga Esperan sí ...y que sigue ingresando aquí al estadio de Puebla Bien, bien Los de negros Los de negros Que nunca Los de negros 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 Para golpes ¿Qué crees que te gustan? Un abrazo su voz Que está jugando a su partidario En esta cancha Aplaudos a los grupos Desempresa registrada Va ahora a tomar la fotografía Del plantel de San Martín de Provencio Es el vivo, ¿no? Y vamos a... Todo de negros Hay los sábitos Hay los sábitos Bien, retornamos a la liga El saludo de Gavico Dacio Con el capitán de Mundo Estamos saludos ¡Buenos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.